Desde la semana pasada, de lunes a jueves, la televisión pública a las 22 y 30 pone en el aire la ficción de calidad 12 casas. Hoy tendremos en pantalla una nueva historia, un nuevo capítulo y nosotros dialogamos con uno de sus protagonistas. ¿Por qué quiere pedir Mercedes? Por Mario, mi nene. Yo lo llevé adentro, lo parí y sin embargo de golpe aparece como un desconocido. Es como si uno extraño se hubiera metido adentro. Yo soy el hijo de Mercedes, que se llama Mario. Se va a ver una historia muy particular de esta madre que no lo deja libre. Él se quiere viajar, quiere irse de este pueblo, quiere encontrar su vida. Y su madre, que es Rita Cortese, impide un poco este vuelo que tiene el hijo. ¿A vos te parece que tenés que poner un océano en el medio? ¿Qué es lo que pasaste ahora? Necesito separarme de vos. España en este momento está todo eso del destape. Los hombres andan desnudos, se emborrachan. Tú sos alguien tierno y eso tarde o temprano te va a hacer mal. Mamá, mírame a los ojos. ¿Me ve feliz? Su madre le quiere presentar a una candidata que es amiga de la iglesia, que es Marine Sanserni. Y él tiene un amigo muy importante en su vida. Marito le habló de mí. Los ojos le brillan, le brillan, le brillan cuando le hablo de vos. Qué emoción, Mercedes. O sea, ella es la chica ideal, la novia el ideal, pero creo que él tiene otras intenciones. Difícil aceptar para ella todo esto, ¿no? No lo acepta. No lo acepta. Va, lo van a ver en el capítulo como... Lo que le pasa a ella con esto, con este tema. ¿Y siempre sufriste mucho por mí? ¡Claro que sufrí! Cuando te casaste durante la boda me tuve que ir a llorar al baño porque no aguantaba más. Uno busca los amores imposibles para encauzar el dolor que uno siente desde antes. Lo disfruté mucho. A Santi lo conozco. Conozco sus textos. He trabajado en obras de teatro de Santi. Y para mí fue un placer. Y trabajar con Rita y el resto del elenco. Vos esta tarde vas a aparecer ahí entre la muchedumbre. Como si una liana divina te bajara del cielo para que te interpongas en el camino de la vida de Mario.